Iniciamos con una noticia lamentable, y es que una vez más, Estados Unidos es sacudido por un tiroteo masivo que deja a cuatro víctimas y varios heridos. A sólo un mes del inicio del año escolar, las escenas de confusión y terror que salieron de la escuela Appalachia de Georgia le han dado la vuelta al mundo. Horas más tarde, la comunidad de Windu realizó una vigilia para rendir tributo a la memoria de las víctimas que deja este hecho. Dos estudiantes y un par de profesores. Ellos han sido identificados por las autoridades como Mason Chamberhorn y Christian Angulo. Ambos alumnos tenían sólo 14 años y dos maestros. Ellos son Richard Spinwall, de 39, y Cristina Iremi, de 53. Bueno, el tiroteo de este miércoles reable. Sin duda una herida que lamentablemente no termina de sanar. Es esa violencia armada dentro de las escuelas. Sonia Parísos Sánchez nos trae los detalles y lo que sabemos hasta ahora. Terror y caos desatado en plena jornada escolar en la escuela Appalachia High School en Georgia. Muy aterrador, la verdad. El tirador fue un estudiante de 14 años armado con un rifle de asalto que disparó indiscriminadamente contra maestros y estudiantes. Alina dice haber escuchado por lo menos 10 balazos sólo segundos después de regresar al salón de clases después de ir al baño. Como siempre nos han dicho, nos fuimos a la esquina y ya mi maestro cerró la puerta, apagó la luz. Todo se inició a las 10 y 20 de la mañana cuando las autoridades comenzaron a recibir informes sobre disparos en el campus. Este estudiante asegura que estuvo a pasos de distancia del tirador. Autoridades bloquearon todas las calles de acceso y en cuestión de minutos, según la policía, agentes llegaron a la escena al igual que dos oficiales de recursos escolares, quienes inmediatamente sometieron al sujeto quien se entregó. No sin antes haber herido mortalmente a dos profesoras, dos estudiantes y a nueve personas más, quienes fueron trasladadas a un hospital. Padres desesperados recibieron textos de sus hijos y corrieron hacia la escuela. Nerviosa, no sé ni cómo llegué, pero ahora sí que el instinto de padre. El alguacil del condado Barrow, visiblemente conmovido, expresó. Según informes del FBI, Colt ya tenía antecedentes. En mayo de 2023, el FBI recibió denuncias de amenazas anónimas en línea de cometer un tiroteo escolar, las cuales contenían varias fotografías de armas. Las autoridades rastrearon el origen de la publicación en Georgia y remitieron la información al alguacil del condado de Jackson, quien entrevistó a un joven de 13 años y a su padre. El padre declaró que tenía armas de casa en el hogar, pero que el sujeto no tenía acceso a ella sin supervisión. El sujeto negó haber hecho amenazas en línea. El condado de Jackson alertó a las escuelas locales para que continuaran monitoreando al sujeto. El FBI confirma que este joven resultó ser el autor de la masacre. Sonia Parísos Sánchez, Noticias Telemundo. Sin duda, algo lamentable que vuelve a ocurrir aquí en Estados Unidos. Ayer en la escuela, precisamente a Palachi, se realizó una vigilia para honrar la memoria de las víctimas que deja la tragedia. La comunidad escolar se reunió junto a las autoridades que atendieron la emergencia y todo aquel que quiso acercarse en solidaridad con las víctimas que deja este hecho. Como padre se siente porque mi hijo aquí, soy de aquí de Barro, aquí vivo y mi hijo estudió aquí en Barro también y yo sentí feo, sentí tristeza. Se supone que nosotros mandamos a nuestros hijos a un lugar que nosotros consideramos seguro, un lugar que consideramos que es algo para ellos aprender, para prepararse para el futuro. Nosotros vamos a la escuela para estudiar, no para saber si nos vamos a morir o no. Se espera que hoy los investigadores revelen nuevos detalles de lo ocurrido en esta escuela, así como de qué hay detrás de los motivos que condujeron al trágico hecho. Cambiamos de tema, es que a menos de una semana del primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump se dan a conocer las reglas que regirán el cara a cara del 10 de septiembre. Utilizará las mismas reglas y el mismo formato que el debate de junio entre Trump y Biden. Tanto Trump como Harris aceptaron las normas de la cadena anfitrónica ABC y los micrófonos estarán activos solo para que el candidato que le toque hablar. El debate de 90 minutos será sin una audiencia. Ya se lo decimos, falta menos de una semana para este primer debate entre los candidatos a la presidencia. La demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, desde las 9 de la noche, hora del este, y durante 90 minutos, estarán cara a cara dando estas propuestas al público estadounidense de cuál sería su gobierno. Usted podrá ver esto minuto a minuto en vivo y en español a través de Noticias Telemundo y de sus plataformas digitales para que no se lo pierda. Siguiendo con el tema, la candidata demócrata Kamala Harris sigue ganando apoyo, sobre todo en filas republicanas. La excongresista republicana de Wyoming, Liz Sheehan, anunció que le daba su respaldo a la vicepresidenta. Manifestó su decisión durante un evento en la Universidad de Duke, afirmando que debido al peligro que representa Donald Trump, no iba a votar por él. Cambiando de tema, en Arizona, la ciudad de Phoenix superó el récord de 100 días con calor excesivo, mientras los termómetros marcan temperaturas de hasta 110 grados Fahrenheit, que han causado en los últimos días la muerte de al menos 117 personas. La ciudad ha dispuesto centros de refrigeración y agua. Atentos están también los bomberos para socorrer a quienes sufran de algún golpe de calor. Tampoco en San Diego, California, las altas temperaturas dan tregua. Hay comunidades que parecen pueblos fantasmas porque el calor es tanto que los residentes están evitando incluso salir a las calles. La peor parte se le están llevando las casas y negocios cuyas edificaciones son tan antiguas y no tienen aislamiento adecuado para el funcionamiento eficiente de los aires acondicionados, como aquellas que están ubicadas en el casco histórico de la ciudad. Con el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este septiembre caluroso, nos acompaña Jackal Robles, jefe de meteorología. Adelante, Carlos, ¿cómo estarán las cosas? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Octavio. Buenos días, amigos televidentes. Realmente el calor que estamos viviendo es histórico y sobre todo es una extensión más de lo ocurrido durante el verano. Para que tengan una idea, 87 ciudades durante este pasado verano estuvieron viendo su verano más caliente nunca antes registrado. Ciudades como Phoenix, Tampa, Hartford, Connecticut, San José, California y Las Vegas. Y déjeme decirle, esto pica y se extiende. Durante el día de hoy, 55 millones de personas desde lo que es Phoenix hacia Portland en Oregon estarán viendo calor excesivo con temperaturas sumamente elevadas. Para que tengan una idea, en Los Ángeles, 102 el viernes, en Las Vegas, 109 durante el día de hoy, en Phoenix, 113. ¿Sabe una cosa? Estos son hasta 15 grados por encima de los valores normales. Hacia el norte es mucho más preocupante. En Sacramento, 104, pero vean en Portland, 102 grados, cuando lo normal para un día como hoy deberían ser temperaturas en los 78 grados. Así que mucha precaución. Recuerde, el calor es el fenómeno atmosférico que más cobra la vida de personas en los Estados Unidos. Mientras uno sufre en calor, otros inundaciones. Cinco millones de personas en el sur del país bajo riesgo de inundaciones. Desde Corpus Christi en Texas hasta Billux, en Mississippi. Hay un sistema frontal estacionado generando lluvia excesiva. Lluvia que durante el día de hoy va a continuar y se espera que para el día de mañana y también así el viernes continúe. Siendo New Orleans, el estado de Louisiana, Mississippi, también así Alabama, las localidades donde pudieran ver la mayor cantidad de lluvia. Muchas precauciones lo que ocurre en cuanto al país, al mal tiempo. Buena cara. Paso con más.